AUSPICIAL, este microagroinformativo. Seminare, miembro de la red integrada NIDERA. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. M. Doncelli, un amigo de hierro. M. Doncelli, gobierno de la provincia de Córdoba. Presani Compañía, comercialización de hacienda y cereales. Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a AgroArgentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Ya comenzamos con la primera noticia que tenemos para el día de hoy. China habilitó las primeras 7 plantas para exportar harina de soja. Se habilitaron los primeros 7 establecimientos de molienda para la exportación de harina de soja en el marco del acuerdo alcanzado recientemente entre ambos países. El ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Luis Miguel Echeverre, destacó que este logro histórico nos permite comerciar con el mayor consumidor mundial de proteína vegetal y consolida a nuestro país como el principal exportador de harina y aceite de soja del planeta. Cabe recordar que China formalizó el pasado 10 de septiembre la firma del Protocolo Sanitario de Harina de Soja, que permite la apertura de ese mercado para la exportación de dicho producto. Seguimos con toda la información sobre el mercado de Liniers, donde en el día de la fecha entraron 6.500 animales. Falto calidad, las subastas fueron trabajosas. Para novillitos y vaquillonas hubo quebrantos de hasta un 2% contra la rueda previa, expresado en mayor medida por lotes pesados. Los mejores conjuntos livianos perdieron un peso. La vaca también se dio terreno en todos los renglones, aunque se alcanzó un máximo corriente de 60 pesos para vaquillonas con quilaje de vaca. La definida pesada perdió entre 1,5% y 2%. Para mañana no hay remates especiales anunciados. Vamos a la placa. En 177 camiones entraron 6.500 vacunos. Novillos entre 53 y 69 pesos. Novillitos entre 57 y 71. Vaquillonas entre 52 y 71 pesos. Vacas buenas entre 50 y 64. Vacas regulares entre 46 y 58. Vacas conserva entre 43 y 54. Y toros entre 50 y 64 pesos. Acá como en todo el país, tenemos un plan que se adapta a tus necesidades. Acá Salud. Cobertura Médica Integral. Décimo primer remate anual de Cabañas Don Luis, Don César y El Corralito. Cabañas invitadas, El Porvenir, La Zoraida, La Pilar y La Prometida. 86 toros y 170 vaquillonas Jerefor y Angus. Viernes 27 de septiembre en Río Cuarto a las 14 horas. Rematará Bresán y Compañía. Continuamos con más noticias aquí en AgroArgentina. Llegó el primer contenedor de limones argentinos a Mumbai, en la India. La primera carga fue de 24.000 kilos. Y así se inicia una serie de embarques que ingresarán en el corto plazo al mercado de la India. El ministro de Agricultura de la Nación, Luis Miguel Echeverre, señaló que esta es una gran noticia para nuestras economías regionales. Y significará mayor trabajo en el campo, en los empaques, en los puertos, en el transporte y en toda la cadena. En paralelo, también está en operativo el protocolo para que la chía argentina ingrese al país asiático. Seguimos ahora con toda la información sobre el mercado de granos de Rosario y Chicago. En el mercado físico de granos de Rosario, el trigo cotizó a 205 dólares por tonelada. El maíz a 130 dólares y la soja fábrica a 237 dólares por tonelada. El maíz en la rueda de Chicago cerró a 147 dólares con 34, con una variación negativa del 0,14%. En el caso de la soja, cerró a 326 dólares con 75, con una variación negativa del 0,56%. ¿Qué está pasando hoy con la moneda extranjera? Vamos a la placa. El dólar para la compra, 55 pesos. Para la venta, 58,50. El euro para la compra, 63,25 pesos. Para la venta, 66,25. Y porque queremos verlos, queremos escucharlos, queremos leerlos, ya se están comunicando al 358-441-4050. Así vemos un poquito del día a día de su trabajo rural. Vamos a las imágenes. Estas imágenes nos llegan desde la estancia El Recuerdo de Adelia María. Y las envía Marcelo Duto, quien es un gran seguidor de Aura Argentina. Así que le mandamos un gran saludo para Marcelo Duto y toda la gente que comparte con él en las imágenes. Muchísimas gracias. Y así pasó Aura Argentina, nuestro espacio de noticias productivas para el campo. Los invito a que visiten nuestra página web www.agroargentina.com Ahí pueden hacer clic en clasificados gratuitos para comprar o vender maquinaria usada. Les recuerdo que estamos en más de 300 localidades. Y además nos pueden ver por la señal 132 de DirecTV, que estamos en todo el territorio cordobés, La Pampa, Santa Fe. Así que no se pierdan nuestro microagroinformativo de lunes a viernes. Y no se muevan de ahí, sigan la señal desde el Hiderio Televisión. Gracias, chau. Música Auspician este microagroinformativo. Seminare, miembro de la Red Integrada Nidera. En Río Cuarto, ruta A005, kilómetro 2 y medio. ACA Salud, cobertura médica integral. M. Doncelli, un amigo de hierro. Gobierno de la provincia de Córdoba. Presan y Compañía. Comercialización de Hacienda y Cereales. Música Comercialización de Hacienda Comercialización de Hacienda y Cereales.